Ya los dos equipos clasificados, los cuatro que irán de forma directa y los ocho equipos que estarán en el repechaje. Juárez ha quedado eliminado con ese empate que le termina sacando el América y clasificándose sin jugar todavía. Toluca lo había hecho más temprano, Puebla con su victoria por la mínima. Así que de momento ahora empezamos a analizar todas las posibles combinaciones. Están implicados básicamente el resto de resultados de la jornada para ver cómo se pueden acomodar el resto de equipos en la tabla. Saludamos a Jorge Petrasanta, a Mario Carrillo, a Rafa Puente, a Héctor Huerta. A todos, buenas noches y bienvenidos. Terminó sacando el empate, América, Pietra. Sí, termina sacándole un saludo para todos. Hasta el minuto 86, Juárez estaba clasificado dentro de los 12, iba al repechaje, ya no importando lo que había hecho Puebla. Pero al 86, Henry Martín hace el gol y entonces ya están esos 12. Ya nada más falta ver cómo se acomodan, qué equipos serán los cuatro y del 5 al 12 cómo se van a acomodar. Pero ya están los 12 que estarán en el repechaje. ¿Te gustó el América, Mario? ¿Lo empata bien el equipo de Miguel? Sí, lo empata bien. Lo empata bien con los jugadores, con las variantes. Les dio juego a muchos, a su banca, inventó movimientos. ¿Por qué inventó movimientos? Bueno, inventó, puso a Córdoba de lado derecho, después lo puso de enganche. A eso me refiero. Variantes, variables, perdón, compañero. Hacé el dolor que te causé. No, 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 no. Discúlpame. Pero hace lo propio, hace muy bien el América porque tiene nada más este partido para buscar soluciones, para buscar alternativas. El América está clasificado, hoy es segundo, de momento se lo podrían quitar ese segundo lugar porque va a depender de un montón de cosas. Por diferencia de goles, Pumas, Cruz Azul, Pietra, Rayados, cualquiera de esos tres puede pasar América en la clasificación. Sí, sí, ya estas combinaciones dependen, no de lo que el América ya desde la jornada pasada estaba en la liguilla, pero dependen de los resultados para saber si el América es el lugar dos de la tabla y luego saber si Cruz Azul, si Pumas, si Tigres, si Rayados. Todavía depende los cuatro de sus resultados de cómo queden, si se acomodan directo a la liguilla o van al repechaje. Digamos que en cuanto a las últimas dos posiciones de la forma directa a la liguilla, todavía no hay nada definido. Hay que esperar a que se jueguen sus partidos. ¿Llega bien América? ¿Llega convincente América a la liguilla, Pietra? ¿Te gusta cómo se mete el equipo de Miguel? A mí me gusta porque hoy con tanto cambio, teniendo otra vez a Juárez ahí en la defensa, el joven que había utilizado hace algunas semanas, acompañando a Fuentes, el utilizar a Escobos, el tener algunas otras alternativas y de todas maneras sumar un punto, me parece que, y lo que ya decía Mario de Córdoba, utilizarlo en algunas otras posiciones, me parece que checó algunas cosas el piojo para saber qué es lo que puede tener disponible en segundas opciones en la liguilla. Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. Cumple con la exigencia casi natural, Héctor, que tiene América siempre de meterse. Ahora lo tenía que hacer entre los cuatro primeros por lo que representa América, pero tiene más mérito que lo haga en medio de todas estas ausencias que tuvo Miguel, con todo lo que tuvo que lidiar Miguel. ¿Los 32 puntos lo tienen que dejar satisfecho, verdaderamente contento al piojo? Yo creo que sí, pasó un torneo de muchos problemas, lesiones, COVID, ausencias, jugadores que no están, como en el caso de Roger Martínez, que su mente está en otro lado, el caso de Ibargüen, que físicamente y futbolísticamente no está, hoy lo demostró, el caso de Sergio Díaz, que juega para el equipo Sergio Díaz, o sea, él solo, en fin, me parece que para todas las dificultades que pasó el piojo Herrera, tener 32 puntos y mantener su promedio, que es de 31.8, que era en el América, todos los torneos que ha dirigido al América, su promedio 31.8, hoy lo mantuvo, con 32 puntos en el torneo. Creo que fue un buen torneo para el América. Falta lo importante, que es donde el América es un animal de liguillas, y es donde el América cobra otra estatura, y es donde esperamos que el América sea un candidato fuerte al título. ¿Tiene para jugar todavía mucho mejor, Rafa? ¿Este equipo debe jugar mejor de lo que ha hecho hasta ahora? Eso sí. No, sin duda. Nada más tienes que sacar una repetición del partido anterior, una fotografía de lo que fue América con Tigres, tomando en cuenta el potencial de Tigres, el momento que vivía Tigres, esa racha tan interesante que venía en la recuperación del equipo de Ferretti, y América le gana, y le gana con claridad. Yo creo que eso te deja una clara muestra de lo que América va a encarar en la liguilla. Va a ser un equipo mucho más serio, por supuesto, mucho más conjuntado y con mucho más poncho ofensivo de lo que mostró hoy, que hizo, para mi gusto, tomando en cuenta la visita, el antecedente de no haber encontrado resultados positivos frente a Juárez, sigue sin poder vencerlo, pero a final de cuentas creo que hace un partido digno y que busca a toda costa emparejar un partido que tenían desventaja y lo consiguió en la parte final, con gol de Henry. No sé si soy yo, Mario, pero a mí me da la sensación de que a ti todavía este equipo ni te gusta, ni te convence, ni le ves mucho más de lo que ha ofrecido. Sí, eres tú, sí eres tú. No le gusta, Mario, no le gusta. A mí no me gusta, para mí juega, para mí, por ejemplo, hoy hizo lo que tenía que hacer, buscar alternativas, darle juego a los jugadores que tiene en la banca, a llevar buena, a Sergio Díaz, ahora le dio otra vez juego al chico central, descansó a sus centrales titulares, no sé qué pasa con Roger, lo lleva a todos los viajes, pero nunca lo pone a jugar. Giovanni estaba en la banca, es decir, está buscando movimientos, nada más tiene este partido para ver qué puede hacer. Se vio más bonito eso que lo del principio de estar inventando cosas. O sea, estuvo mejor explicado ahorita. Está buscando alternativas. Ah, ¿viste? Y yo creo que Roger ahora sí ya se va, ¿no? Roger ha pedido su salida, ya lo quieren tener ahí. Perdón. Rafa, decías, eso no lo va a hacer en Liguilla, no, seguramente no. Yo que esto en la Liguilla, olvídate, no lo va a hacer, ¿eh? No, no, no. No, por eso yo hablaba de segundas opciones, ¿no? No, Miguel tiene muy definido cuál es su plantel. De acuerdo, de acuerdo, sí. Y le da pie. Aparte, la América hoy tuvo la mitad de su equipo suplente, la mitad. Si ven la alineación que habitualmente juega la América, los dos centrales, Cáceres y Aguilera no estuvieron, Giovanni que venía jugando de titular no estuvo, Leo Suárez no estuvo, ni siquiera hizo el viaje, Giovanni sí, pues estuvo en la banca. Y Viñas que viene faltando dos partidos por COVID. Entonces, la mitad del equipo de la América no estuvo hoy. Obviamente, se va a potenciar más el equipo en la Liguilla. Va a ser más fuerte en la Liguilla de lo que lo vimos hoy. Hoy Juárez pudo haber ganado el partido. No sé si Juárez debió seguir la táctica del Puebla, ¿no? El Puebla iba 1-0 y puso todo el camión atrás. Siete defensas terminó el partido, pero defendieron heroicamente el resultado, sí. Sí, sí. Sí, pero no es lo mismo Puebla enfrentando a San Luis, que como quiera que sea salida de visita con medio equipo fuera, medio equipo titular y enfrentar a Juárez. Ahora, sí se criticará a la América y se va a seguir criticando, que sí, sí, que sí no. ¿Cuántos puntos hizo el torneo pasado y llegó a la final? Si mal no recuerdo, 31, ¿no? Y llega a la final, ahora hace 32, es probable que tenga la segunda posición de la tabla y yo lo veo como siempre en las Liguillas a la América, ¿no? Como tú dices, mi querido Héctor, animal de Liguillas. Ya no sé si creerte a ti o lo dices también con cierto sarcasmo. No, para nada, no, 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 yo siempre reconozco a la América. Es su segundo equipo, mi compañero. No, no, ¿qué pasó? Su segundo equipo. Mi querido Mario. Segundo, ¿no? Sí, sí, va por ahí. Sabes que te quiero. De un segundo equipo, dije, compañero. No me hagas parar, mi querido. No, 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 no. ¿Lo ves? Si la referencia fuera esa que ya citaba Rafa Pietra de la semana pasada ante Tigres, América tendría que ser naturalmente eso, lo que dicen todos y lo que demanda su historia, un candidato natural. Lo es. Lo es, no tienes la menor duda. No es el gran candidato esta temporada, pero no tengo la menor. No es el que mejor se mete, ¿no? Evidentemente León. Y hay que ver cómo se meten Tigres y Rayados, ¿no? Se pueden meter muy arriba en la clasificación. Y yo quiero ver el Cruz Azul-Pumas también para saber cómo llegan los dos en este duelo que es ya prácticamente de liguilla. Sí, correctamente. Y ahí se van a jugar. De hecho, entre Cruz Azul y Pumas es un lugar directo entre los cuatro primeros. Ojo que si lo empatan ese partido y Tigres y Rayados ganan el suyo, van a sacar a los dos de ese boleto directo y los dos regimontanos acompañarían a León y América a parte de las combinaciones. Héctor, ¿algo más tenías? Sí, lo que quería comentarte es que el América cumplió, digamos, con el compromiso. Ya había logrado su calificación matemática, que era lo que quería estar entre los primeros cuatro, no tener que andar peleando el repechaje. Miguel Herrera sabe por qué descansó a medio plantel, porque esta semana que viene es la selección nacional, dos semanas de fecha FIFA, luego viene la final del repechaje, digamos, el fin de semana dentro de 15 días, es la final del repechaje. Hoy es viernes, los demás equipos juegan entre sábado y domingo, dos días más de descanso. No sé, casi teniendo 22, 23 días de descanso. No sé por qué hoy no quiso tratar de exponer todo el equipo para sacar el triunfo que lo hubiera podido conseguir al América, porque el equipo de Juárez, desgraciadamente para Juárez, se dio cuenta que lo de Diego Rolán al final terminó haciéndole mucho daño. No encontró al compañero del escano. Por desgracia, Fabián, cuando iba hacia arriba, lo tomó el COVID y otra vez lo tiró abajo. Entonces, no hizo ningún gol en el torneo Fabián. Y si no era el escano el que convertía gol ahí en Juárez, no había otro jugador que metiera la pelota. Ahora, yo creo, no sé si estarán, perdón, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Independientemente de lo que ha sido un torneo por todos los inconvenientes que se han presentado, muy sui generis, a mí me da la impresión que América fue el equipo que tuvo que sortear mayor cantidad de dificultades en el desarrollo del mismo. Sí, sí, de acuerdo. Yo, por lo menos, yo estoy de acuerdo y creo que vamos a coincidir todos con eso. Por cierto, podría ser tema luego para analizar, porque pasa siempre cuando se para tanto tiempo si le va a beneficiar o no a quienes, si le puede perjudicar a otros el de repente dejar de jugar tanto tiempo que dejar de jugar. Pero, ¿por qué el que más? O sea, ¿es al que más afectó el COVID? ¿No afectó a los otros equipos? No, no, pero lesiones, piedra, bajas. Miguel Herrera en conferencia de prensa, ahora lo seguimos platicando. Rafa, Miguel Herrera en conferencia de prensa en Juárez tras el 1 a 1 de hoy. La verdad es que no me desagradó el equipo. Creo que me desagradó de repente el empezar lento el partido. Ellos empezaron más chispa, más vivos que nosotros y por eso nos hacen el gol. Después, cuando empezamos a tratar de tomar la pelota, creo que el equipo mejoró. Sin duda alguna, creo que hay situaciones que obviamente tenemos que apretar. Hay jóvenes que tendrán que meter muchísimo más interés para poder tener más minutos en el campo, pero me parece que durante todo el torneo usamos a 25 jugadores y los 25 respondieron de muy buena forma. El que entraba, respondía y afortunadamente el equipo siguió sumando. A ver, no te veía muy convencido con eso que decía Rafa Pietra. ¿No fue América? ¿No crees tú que fue América? Es que habría que analizar las lesiones. La de Bruno Valdés obviamente sí le repercutió y fuerte al equipo ahí en la defensa central. El que sufrió en la defensa a lo largo del torneo el América, no al ataque, porque es el equipo que más goles anota. Pero en cuestión de COVID, pues yo recuerdo que por ejemplo a Juárez y algunos otros equipos se les pospusieron sus partidos para jugarlos después. El Cruz Azul sufrió también varios temas de COVID. Prácticamente todos los equipos estuvieron en ese tema, ¿no? Entonces habría que hacer un análisis, mi querido Rafa, de cuáles fueron. No, no, de acuerdo. Yo no estoy centrando el tema del COVID, porque si nos centramos en eso, el equipo que va a estar más castigado dentro de todo el torneo y de cara a lo que va a ser este momento de Liguilla es Pachuca. Por lo que acaba de pasar. Los últimos 14, claro. Ahora, sin que estuviera nadie exento, pero ¿sabes qué? De repente alterar tu equipo, que quede fuera Ochoa, tu portero titular, tú quítale a Tigres, a Nahuel y cómo lo resintió. Y adicional, quítale los centrales, porque Aguilera estuvo fuera, Cáceres estuvo fuera, Valdés está descartado del torneo, Paul Aguilar de una u otra forma dejó de ser titular. O sea, problemas de lesiones que yo creo que sí alteran demasiado. El caso de Viñas. No por tratar de poner a América por encima de ningún otro. Esto es una competencia y hay que sortearla ante todas las dificultades que se vayan presentando. Pero sí me parece que América, dentro de los inconvenientes que tuvieron los equipos en el desarrollo del torneo, fue yo creo que el más castigado.